Las noticias más importantes de este 6 de julio a continuación en Noticiero LPG. Después de tres días de suspensión de clases debido a las condiciones climáticas ocasionadas por la tormenta Boni y una onda tropical, el gobierno salvadoreño informó que las clases han sido reanudadas. El reinicio será a partir de este momento, indica un comunicado difundido este miércoles por la tarde. Este también incluye actividades culturales, deportivas, la pesca y todas las actividades del sector construcción. Aunque las actividades académicas han sido retomadas, autoridades de Protección Civil y Medio Ambiente informaron que se mantienen activas las alertas roja y naranja por las lluvias. Según pronósticos de Medio Ambiente, para este miércoles se espera que tormentas de fuerte intensidad se concentren en la zona central y occidental del país, principalmente en la cadena volcánica, mientras que en la zona oriental se prevé chubascos aislados sobre el sector norte de San Miguel, Morazán y la Unión. El Ministerio de Defensa coordinará la logística para la asistencia humanitaria del recién aprobado estado de emergencia por el paso del huracán Boni, esto con el fin de garantizar el manejo efectivo y transparente de los suministros humanitarios dirigidos a la población afectada. Entre otras cosas, el decreto también menciona como otra de las medidas que la coordinación, gestión y canalización de los esfuerzos de cooperación internacional en el marco del estado de emergencia, estarán a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta oficina además trabajará en coordinación con el Ministerio de Gobernación y con la comisionada presidencial de operaciones Carolina Recinos, quien fue sancionada hace un año por Estados Unidos al ser incluida en la lista Engel. Pues nosotros necesitamos la obra de mitigación y otras ayudas que están plasmadas, pero nos han prometido y nos han prometido y hasta ahorita no nos han ayudado. Se está derrumbando todo eso y necesitamos esas obras de mitigación de las autoridades correspondientes. Ciudadanos de Soyapango pidieron este miércoles al gobierno ejecutar obras de mitigación en las comunidades que están en riesgo de derrumbes por las afectaciones de la estación lluviosa. Según los líderes de las comunidades y colonias del sector, se estima que unas 3.000 personas están en riesgo. Los representantes de las comunidades señalaron que de no ser escuchados por el gobierno harán una protesta en la carretera de Oro porque no quieren perder a sus familias y amigos en posibles emergencias. La semana del 26 de junio al 2 de julio, el Ministerio de Salud reconoció oficialmente la muerte de 10 personas a causa del COVID-19. Según la información gubernamental recopilada por LPG Datos, la Unidad de Investigación Social de la Prensa Gráfica, esta es la cifra de fallecidos más alta en casi cuatro meses. El incremento de los decesos coincide con la quinta ola de contagios que, según los datos oficiales, comenzó a finales de mayo. Hasta el 20 de junio, la última fecha de actualización de casos confirmados, el Ministerio de Salud reportó 583 nuevos pacientes de COVID-19. El ministro de Salud Francisco Alaví negó este miércoles que haya sido un desacierto eliminar el uso obligatorio de la mascarilla en El Salvador, una decisión vigente desde el pasado 22 de abril. Gracias por haberse informado con nosotros. Le esperamos mañana.